ABM Producciones Hijo, cuando la alegría de una noche Se interrumpa por el trinar De una llamada No te debes imputar Y el teléfono al descolgar Se dijera Tu padre acaba de espirar No, que no haya llanto en tus ojos La vida tiene que continuar Y con venirme a llorar Jamás de este mundo Jamás de este mundo Te podrás desprezar Que siga la carana Y de muy buena gana Hazme la señal De la cruz Porque mi alma velo Como el baño de luz Y de caminar más allá Hasta tu destino final Que siga la carana Y de muy buena gana Hazme la señal De la cruz Porque mi alma velo Como el baño de luz Y de caminar más allá Hasta tu destino final Hijo Cuando la alegría de una noche Se interrumpa por el trinar De una llamada No te debes imputar Y el teléfono al descolgar Se dijera Tu padre acaba de espirar No, que no haya llanto en tus ojos La vida Tiene que continuar Y con venirme a llorar Jamás de este mundo Jamás de este mundo Me podrás desprezar Que siga la carana Y de muy buena gana Hazme la señal De la cruz Porque mi alma velo Porque mi alma velo Como el baño de luz Y de caminar más allá Hasta tu destino final Que siga la carana Y de muy buena gana Hazme la señal De la cruz Porque mi alma velo Como el baño de luz Y de caminar más allá Hasta tu destino Mirar Jorge Raimundo Montero ¡Peseable! Jorge Raimundo Montero ¡Peseable!